¿Te has preguntado si la revista donde quieres publicar apoya el acceso abierto? Es decir, que la revista no tenga costo para los usuarios que quieran descargar tu artículo. O alternativamente, que te permita compartir en un repositorio o sitio web una versión libre de costo para tus lectores. Estas son cuestiones muy importantes, ya que el acceso abierto te garantiza un mayor acceso a tus contenidos, lo cual se traduce en una mayor visibilidad, por lo tanto también en un número mayor de lectores y mayores posibilidades de que te citen. En este tutorial te muestro un recurso que puedes utilizar para responder estas preguntas. Romeo es un portal establecido en 2002 y en el Reino Unido por Sherpa, que es la organización para asegurar un entorno híbrido para la preservación y el acceso a la investigación. ¿Y qué contiene este portal? Romeo integra las políticas de copyright y de acceso abierto de 22.000 revistas científicas. Para entender las indicaciones que nos da Romeo, debemos primeramente entender un par de cosas. Cuando hablamos de artículos de revistas, podemos referirnos a dos grandes momentos o versiones de este artículo. Primero tenemos el preprint, que podemos traducir como previo a la impresión. Esta versión, por lo general, es aquella que aún no ha pasado por un proceso de arbitraje o revisión por pares en una revista científica. Recordemos que el arbitraje es el proceso de evaluación que realizan expertos sobre todo artículo para que éste pueda ser publicado en una revista. El arbitraje es una condición básica para que una revista sea denominada científica. Luego tenemos el postprint o postimpresión. Esta es la versión arbitrada y publicada de un artículo. Es importante distinguir que los autores de un artículo van a tener una versión que podemos denominar del autor, realizada con el procesador de palabras de su elección. Mientras tanto, la editorial o la revista van a manejar una versión con los logos, maquetación e identidad visual de la misma revista o editorial. En el caso de las revistas comerciales, nunca podremos compartir esta versión si es que queremos cumplir con el acuerdo de publicación que firmamos antes de publicar. Finalmente, cuando hablamos de acceso abierto, podemos hablar de al menos tres vertientes. 100% acceso abierto o acceso abierto sin condiciones. La mayoría de estas revistas son manejadas por instituciones y permiten que como autor comparta tanto los preprints como postprints, así como la versión de la revista y la condición que pueden poner es un periodo de exclusividad para asegurar visitas a la página web de la revista. Estas revistas pueden requerir pago o no de los autores. Romeo marca estas revistas como azules. Luego tenemos las revistas de vía dorada. Estas son revistas comerciales que permiten a los autores la publicación de ciertas versiones de su artículo. Esto dependerá de la revista y de la editorial. Y siempre y cuando los autores o sus instituciones paguen el APC, esto es la cuota de procesamiento del artículo, la cual puede ir desde unos pocos cientos hasta más de mil dólares. El artículo que se publique bajo esta modalidad será de acceso abierto, es decir, sin costo para los usuarios, de manera inmediata y perpetua, posterior a su publicación. Romeo marca estas revistas como amarillas. Finalmente tenemos las revistas de vía verde. Estas son revistas comerciales que permiten a los autores la publicación de ciertas versiones de su artículo. Esto dependerá de la revista y de la editorial, posterior a la espera o no del periodo de embargo, que es el tiempo que hay que esperar a partir de la publicación para poder compartir una versión libre. Romeo marca estas revistas como verdes. Las revistas que Romeo marque como blancas no permitirán que compartamos ninguna versión. Ahora entremos a Romeo para ver cómo funciona. Después de entrar a la página de Romeo, cuyo enlace encontrarás en la descripción, podemos ver el buscador de revistas. Aquí puedo buscar por título, ISCN, nombre de la editorial, número de identificación en Romeo, por color, por fecha de actualización y por país. Vamos a buscar una revista dorada. Nature, publicada por Springer, permite que publique el preprint, pero si quiero compartir el postprint, necesito esperar un periodo de embargo de seis meses. En cualquier caso, debo poner el DOI en la versión del autor que vaya a compartir. Por otra parte, no puedo publicar la versión de la revista. Vamos a buscar una revista verde. Information Development, publicada por Sage, es una revista verde, aunque también permite pagar por una opción de acceso abierto, como si fuera una revista dorada. Como autor, sus políticas me permiten compartir el preprint, el postprint, pero no puedo compartir la versión de la revista, que es el PDF que tendría los logos y maquetación de la editorial. Bajo las condiciones generales, puedo ver más detalles, como por ejemplo, que es necesario que coloque el DOI de la publicación final en mi versión del autor. Espero que este tutorial haya sido útil. Es muy importante que como investigadores, incrementemos la visibilidad y el acceso a nuestras publicaciones. De esta manera, podríamos tener más lectores y probablemente obtengamos más citas a nuestros trabajos. Romeo es un portal que nos ayuda a determinar cuáles revistas tienen las mejores condiciones para esto, dependiendo de nuestros planes y también de nuestras posibilidades. Aunque te recomiendo también revisar la página web de cada revista donde te interese publicar, en caso que haya habido cambios en las políticas de la revista que aún no se hayan integrado al portal. Hasta la próxima. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.